Piñe es un festival, música junto al bar Y el nabes, yotávaz, yotávaz Y el nabes, yotávaz, yotávaz Hagamos el amor, al amanecer Como un par de sol, brillando nosotros Una vez, yotávaz, yotávaz No iremos a dormir, amor Ni a vivir normal Hoy que somos dos, hacemos Dios Te daré poemas de oro y luz Violencia de mar Mis ojos Toda mi humanidad Y el nabes, yotávaz, yotávaz Y el nabes, yotávaz, yotávaz Hagamos el amor, amor Al amanecer Como un par de sol, brillando en vos No iremos a dormir No iremos a dormir Amor Un par de sol, brillando en vos Amor Amor ¡Gracias!